Turno para la China. Yo creo que la barrera psicológica con Engeni y Esteve no la tiene y en cambio Ruyselva no solamente la tiene con Engeni sino también con el nuestro, con el Reyes Estevez. Bueno pues en efecto es difícil José Luis llegar a una final de 1500 sin que tenga atractivo y sobre todo yo quiero hacer una, recordar a los espectadores algo muy importante. Nos hemos acostumbrado a que siempre que llegue a una final de 1500 haya español o españoles y hay países como Gran Bretaña que tú conoces bien que no tiene representante alguno. Quiero decir que debemos seguir restregándonos los ojos y recordar que estar con españoles en una final de 1500 de un campeonato del mundo sigue siendo dificilísimo. Oye recordar que tenemos ahí un jovencísimo Higuero, un par de años más joven que Estevez que ya estuvo octavo en Sydney y está aquí en la final. La final, al final son 12, 8 los finalistas pero que eso también dice mucho de alguien que ha venido aquí no preparándolo del todo. Bueno pues eso no hace sino realzar aún más la importancia de la presencia de dos españoles en la final. Junto con dos representantes de Kenia, no han negué ni el campeón olímpico. Otro hombre que es Lavan Rotis el año pasado ausente, Julius Achong que fue campeón del mundo, junior de 1500 hace 7 años. En Lisboa, Juan Carlos Higuero, octavo del año pasado en Sydney en la final olímpica no ha preparado la prueba pero tiene ilusión, tiene ganas y tiene un coraje formidable. Lo puse de manifiesto ayer en las semifinales donde se negó a ser superado por Vyacheslav Sabunin y lo consiguió el etíope Hainu Mekonen. Un buen especialista pero fundamentalmente a distancias por encima. Es decir, un hombre que ha intentado este año récord mundial de las dos millas por ejemplo, que es más de 3000 metros. Ahí está el marroquí que hizo hace dos años en Sevilla papel de liebre para Ishan El Guerrú. Se nos acumulan las emociones a punto de darse a la salida de estos 1500 a la vista del estado de forma José Luis, poco importa, digo a la vista del estado de forma de Reyes, poco importa cómo se plantea la carrera. Sí, él por lo visto ha comentado hoy que le hubiera igual, yo sigo insistiendo en el tema, quizás sea muy pesado, yo prefiero parar una carrera por debajo de 379 o 340, tampoco vamos a fijarnos en un tope. No sé si él recordará o no habrá vivido, yo he tenido a veces la mala suerte de vivir carreras comprometidas, no me asustaba a mí carreras tácticas de esas porque afortunadamente podría salir o tenía intención de salir, pero yo prefiero para él una carrera como la de ayer. Si saliera como la de ayer, creo que hay muchas posibilidades de que él sea campeón del mundo. ¿Crees que hay la posibilidad de que Lavan Rotich haga de liebre de Negeni? Sí, es un hombre de mucha calidad para rendir esa pleitesía, pero no podemos vengarnos a que cierta evidencia pueda haber en eso, ciertas posibilidades. Coincidimos supongo los tres en que una victoria que no fuera de Negeni, Lavan Rotich, Reyes Estevez o Ruiz Silva sería una fenomenal sorpresa. Yo incluso reduciría el cuarteto a tres. No cuento con Lavan Rotich, sino que con Negeni, Ruiz Silva y Reyes Estevez. Bueno, y ha hecho un salto en Iurka Montalvo importantísimo, que están tardando mucho en medir y que tiene inquietísima a la campeona española, que luego veremos supongo. No, no es, no mejora la situación, por tanto no lo comentemos. Atención a la salida, los 1500 metros, Ruiz Silva, que cuenta naturalmente con el apoyo de todo el público. Veamos si ese estímulo le ayuda o le perjudica a la carrera, de momento muy lenta. Esto va lento, además cuando empiecen así, tiene que cambiar. Si se mete en el primer 400 es irrecuperable ya hacer una gran marca, aunque son hombres de mucha calidad, pero es una carrera además perra. Esta es la que yo no querría, porque va a haber avanzos por la derecha a cambio de ritmo. Y aquí todo el mundo tiene peligro, aunque él tenga muchas posibilidades, no lenta, lentísimo. Pues Jailu Meconen, el hombre que encabeza la prueba. Higuero que viene por detrás, que tiene intención de avivar el ritmo de la prueba. Eso sería un gran favor para Reyes, que le hiciera Higuero. Y para él mismo. Pues parece que esa es la intención de Higuero. Tampoco es que sea un cambio muy brusco. Y de hecho está mirando hacia la derecha, buscando la situación de Jervi Valle. Na Engeni es segundo. Jailu Meconen está en cuarta posición. Tercero es el marroquí, el coach. Y Ruiz Silva progresando por el exterior, detrás de Reyes Estevez. La carrera sigue siendo lenta, muy lentísima. Al final, como hemos comentado siempre, termina siendo un 8. Y el que tenga mejor marca, aparte de la apuesta a punto de hoy, es así. A mí son carreras muy desagradables, porque incluso la lentitud puede llegar hasta el 1000. Y al final termina siendo un 400. Y en las salidas por fuera, por dentro, puede haber peligro. Hasta ahora no lo hay. Reyes está muy bien sentado en la pista, en el centro. Yo no me preocupo porque él se defiende muy bien de codos. Y lo importante es que tenga siempre salida por la derecha y vigilante a Engeni. Pues en efecto, Engeni está por delante. Higuero sigue siendo el primero. Reyes está muy, muy atento en la carrera. Está absolutamente metido, concentrado en la prueba. Se va por detrás de Reyes Esteve. Ruiz Silva, que yo creo que está marcando claramente a Reyes. Sí. Ruiz Silva ha hecho 1'48 el otro día. Y es un hombre que tiene un gran 8. No sabemos lo que puede hacer Reyes. Reyes ha hecho un entreno último 2'20. Pero aquí termina. Ya va Engeni a tirar. Pues cambia Engeni. Y Reyes Esteve se va detrás de Engeni. Qué fino, qué suave, qué fluido está Reyes Esteve. Está como los propios Ángeles. No sé lo que va a suceder, pero Reyes está formidable. Ruiz Silva que viene en cuarta posición. Higuero que es quinto. Reyes que está marcando Engeni. Aquí va a ganar el que esté más fuerte, José Luis. Viene Caús, que fue campeón del Mundo Junior. La liebre de Garrus, que en principio no tiene nada que decir, pero ahí va. Pues Engeni ha acelerado notablemente el ritmo de la carrera. Se ha rezagado Higuero. Pero Reyes está marcando con una suavidad y de forma impecable a Noa Tengeni. Ha mirado hacia atrás. El español que corre increíble. Qué facilidad para correr la de Reyes Esteve. Se está pelmazando el grupo. Noa Tengeni que sigue siendo primero. Viene el Avan Rotis. No, no, Junior Sachon por el exterior. Ruiz Silva que está ya a la altura del español que cambia. Intenta cambiar y vuelve a reaccionar de forma vigorosa. Reyes Esteve. Dos vueltas para el final. Noa Tengeni que deberá cambiar en algún momento. El marroquí, el caucho es tercero, José Luis. Tiene que aguantarle Reyes ahí. Ruiz Silva va a intentar por detrás. Aunque Silva va buscando una medalla. No ganar. Debe aguantarle un poco. Pero si va a cambiarle con decisión. Porque estamos hablando de un campeón olímpico. Pues está presionando a... Ahí va. Ahí va el cambio. Reyes Esteve va por el oro. Vamos a ver si aguanta. Ruiz Silva. Una vuelta para el final. ¿Cómo se va? Reyes Esteve. ¿Cómo está corriendo? ¿De qué forma tan maravillosa? Reyes Esteve todavía. 100 metros para el final. Reyes Silva que viene por detrás del español. En Denny que ha sido batido. Reyes que se mantiene primero. Que es un final tan apasionante. Precioso. Vamos a por el título campeón del mundo. Última resta. 50 metros. Se abre el portugués. Aguanta todavía. Aguanta Reyes. Ruiz Silva primero. Reyes segundo. Gana Ruiz Silva. 3.51. 0.6. La rueda táctica. Como se preveía. Ruiz Silva el oro. La plata para Reyes. Formidable carrera. Ha ganado hoy. El mejor. Sin duda. Tú lo has dicho la frase. En el momento que la carrera fuera lenta. Se convirtió en 800. Es un hombre que está más fino. Que está muy rápido. Reyes ha hecho lo que tenía que hacer. Yo cuando he visto en contrameta. Que iba buscándole la espalda. Ha esperado la salida de la curva. Y ahí le ha ganado. Pero no podemos objetar nada. Porque Reyes ha hecho una gran carrera. Y hoy han sido mejor que él. Ahí está Ruiz Silva. Que ha puesto en pie el palacio. Ha sido un momento impresionante. Portugal estaba soñando con este título. Aunque es un título individual. Pero es de todo el atletismo portugués. Se ha producido justo aquí. En el pabellón atlántico. En Lisboa. En los mundiales de 2001. Y esto colma todas las esperanzas. De el deporte de Portugal. En un momento especialmente importante. Por la tragedia que vive este país. Yo creo que la diferencia. Que porque hoy Silva ha ganado a Reyes. Lo vengo diciendo. Al aire libre. Silva nunca estará delante de Estevez. Pero la constitución. Aparte de la forma. Le hace moverse mucho mejor. Y le ha ido buscando las espaldas siempre. Y es un hombre que se mueve muy bien en las curvas. Y ha terminado con esa punta de velocidad. Que a Estevez no le ha dado tiempo a coger. Pero de todas formas. Estevez ha estado formidable. De todas maneras. En efecto. Yo creo que hoy ha ganado el mejor. Era Ruiz Silva. Reyes ha hecho una carrera formidable. Y ha llegado a la cita. En una situación espléndida. Vamos a ver. Que le cuenta. A Ernest Rivera. Reyes Estevez. Bueno. Pues estamos aquí con él. La verdad es que nada más llegar. Se ha abrazado con Ruiz Silva. Ha sido una carrera preciosa. Felicidades Reyes. Pero como tú has dicho. Demasiado lenta. ¿No? Para ti. Aunque le has dado un acelerón impresionante a la carrera. No. Sí. Estaba muy rápido. Lo que pasa es que él notaba mucho. No he descansado bien esta noche. Y aparte Ruiz Silva está más rodado. No ha empezado más. Ha hecho mejor la pista abierta. Y ha preparado un poco más la velocidad. Y me ha faltado un poquitín al final. Él sabía que tú eras la espalda a seguir. ¿Eh? Porque se ha esperado en el hachazo. Ya se lo he dicho. Digo. Me ha seguido muy bien. Y la verdad es que le he hecho un poco la carrera. Me tenía que esperar un poco más. Y atacar en el 150. Y intentar sorprenderle. Me he clavado un poquillo. Pero bueno. Muy contento por la medalla. Porque me regreso a la competición. Y regresar con medalla. Eso quiere decir que nunca he fallado. Para la selección. Y muy contento. Para demostrar a las cuantas personas. Que cuando digo que estoy bien. Estoy bien. Has dicho que te has equivocado. Que tienes que esperar un poquito. Lo que pasa es que has hecho lo mismo que ayer. Y ayer sorprendiste a todos. Sí. La verdad es que ayer pues Sanguini ha visto hoy. Que lo hubiese ganado igual también. Lo que pasa es que Ruiz Silva está más en forma. Y ha sabido preparar muy bien el campeonato de su tierra. Y la han apoyado mucho desde el público. Ahí está tu tirón. Sí. Si llegáis a haber llegado más rápido aquí. Hubiera sido mejor para ti. Sí. Porque ahí, claro. Yo iba ahora aprieto un poco más. Iba con mucha fuerza. Pero Ruiz Silva con el público. Lo ha llevado para arriba. Y me ha podido la última recta. Porque ahí aún llegaba yo con muchas opciones. He aflojado hasta un poquitín para llegar bien a la recta. Pero ahí he apretado. Y me he bloqueado. Y me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Pero bueno, contento por la medalla de plata. Porque había un gran nivel en este campeonato. Y se la dedico a mi novia, Amelia Palma. Que si me está viendo, pues le hará mucha ilusión. Porque ha sufrido conmigo los malos momentos. Y para allá va. Necesitabas esto, ¿no? Después del año que pasaste el año 2000. Necesitabas un triunfo. Un triunfo no. Una actuación como esta. Sí, la verdad es que ganar a todo un campeón olímpico. Es una actuación muy buena. Y salir así, ganar casi un mundial. Y me ha faltado prepararlo un poquito más. Yo creo que hubiese ganado el campeonato. Pero bueno, muy contento. Muy contento. Porque de cara a aire libre esto me da mucha moral. Y hacer una grande marca. Gracias y felicidades. Venga, gracias. Pues no le faltan razones a Reyes. Realmente ha realizado una carrera magnífica. Se ha comportado como todo un campeón. Ha aspirado a la victoria. En una carrera evidentemente que no era la ideal para él. Pero ya habíamos dicho, y no vamos a renunciar a ello. Habíamos dicho que a la vista de su estado de forma no importaba cómo fuese la carrera. Reyes ha corrido para ganar. Y ha sido batido por el mejor hoy. Sí, sí. Y además ha superado, como él ha dicho, al campeón olímpico. Que esto es un dato muy revelador del gran campeonato. Y con el rey de este de estar y ahora el otro finalista del 1500, Juan Carlos Higuero. Sí, un hombre al que evidentemente no le han ido tan bien las cosas como a Reyes Estevez. Y eso, Juan Carlos, que la carrera al principio ha sido lenta. Y eso a ti no te iba mal, ¿no? En un principio. No, iba bien. Lo que pasa es que he notado mucho el canso hace ayer. Y al final, a faltas dos vueltas, me he quedado un poco despreído, me he ido atrás y me he quedado conformado. Digo, a ver si... Y no he tenido decisión ninguna para entrar ahí. Pero bueno, yo lo que he venido aquí también un poco a aprender para ver las próximas citas. Sí, porque tú nos sorprendiste a todos de los Juegos de Sydney cuando tras la final dijiste que así te otorgaste toda la presión del mediofondo español en los próximos años. Eso es demasiada presión, ¿no? Hay que venir a estas citas e ir aprendiendo. Sí, pero bueno, yo he venido aquí con mucha moral y al final las fuerzas me han fallado mucho. Y espero, mira, iba bien, iba fácil, ¿no? Y han cambiado tan brusco que ni me he enterado. Yo antes de calentar sabía que estaba un poco tocado de ayer, ¿no? Porque eso, he venido, no lo he preparado muy bien. Y bueno, esto a ver si cambia, ¿no? Para los próximos citas. Sí, en el montón, pues, otra vez habrá, estaremos ahí unos cuantos pones para ganar la plaza y a ver si, espero que en el montón, pues, que cambie, ¿no? Y que vaya más fácil y no acuse las eliminatorias. Gracias. A vosotros. ¿Hay personaje contigo, Ernest? Pues sí, estamos aquí al lado del campeón del mundo y qué mejor para un portugués que ser campeón del mundo en casa, ¿no? Ha sido magnífica la última vuelta con el apoyo del público, Rui. Sí, ha sido bastante bonito porque este público que ha estado aquí ha sido incansable porque, por eso, yo, tal vez me he sentido un poco más nervoso que habitual porque estaba corriendo en casa. Y eso nos trae una presión acrecida. Estoy bastante contento por eso. La verdad es que hablábamos con Reyes este vez y tú sabías que él era la espalda a seguir, ¿no? Era el hombre a seguir. Le viste fuerte ayer, ¿no? Yo y Miguel Mostaza, que tenemos el mismo manejo, habíamos hablado para nos contarnos al máximo, fue eso que nos han dicho para hacer y fue eso que fiz. No atacar cedo demasiado si la carrera fuese lenta, también no atacar cedo demasiado si la carrera fuese rápida. Hay que esperar por el momento y era mucho más difícil por mí porque tenía todo el público apoyando por mí y me podía caer en una desgracia, atacarse a los demás y tenía que controlarme. Por último, ¿hay alguna dedicatoria especial en el mal momento que está pasando en Portugal estos días? Sí, a mi mujer, mi niña y a todos los portugueses que están aquí y para todo el mundo. Y mucho obrigado. ¡Gracias!